Muy buenas y bienvenido a un nuevo episodio aquí en Radio Filman Power. Ya sabéis que en las últimas semanas, los últimos meses más bien, estoy intentando no solamente dar información sobre la teoría, sino también traer a personas que han conseguido solucionar problemas de tipo pérdida de peso, ansiedad con la comida, mala relación con la comida, etc. Para que cuenten un poco desde su punto de vista cuáles han sido sus principales aprendizajes al realizar ese proceso. Así que hoy traigo a Miguel Ángel, que es una persona que cuando contactó conmigo por primera vez me dijo, yo es que veo imposible perder peso porque con la ansiedad acabo dándome atracones y literalmente es que no puedo controlarme. Y es curioso porque Miguel Ángel por su trabajo todo el mundo pensaría que tenía que estar en forma, él es militar, sin embargo, él se sentía pues que por este problema no conseguía, por un lado, perder peso, no se encontraba saludable, ni se sentía ágil, sentía que no podía rendir suficientemente bien en su trabajo y sentía, en definitiva, que no encontraba solución a su problema porque él no podía controlarse con la comida. Así que en el episodio de hoy nos va a contar específicamente cuáles son los principales cambios de mentalidad y aprendizaje que ha tenido durante este cambio. Así que no te puedes perder el episodio porque estoy seguro de que te va a aportar muchísimo. Y antes de empezar, recuerda que si tú también quieres conseguir un cambio como el de Miguel Ángel, aprender a comer, hacerlo disfrutando de la comida, sin tener ansiedad, sin sentir remordimientos cuando sales a comer fuera y al mismo tiempo comer saludable y perder peso, precisamente eso es lo que hacemos en el programa Adelgaza sin Ansiedad. Así que en la descripción del podcast vas a tener un enlace para contactar directamente conmigo por WhatsApp, que podamos conocer tu caso y en caso de que podamos ayudarte, tú también podrás tener un cambio como el de Miguel. Así que vamos con el episodio de hoy. Pues muy buenas Miguel Ángel, muchísimas gracias lo primero de todo por haber aceptado como mi invitación a grabar esta pequeña entrevista porque la verdad siempre lo digo, cuando hay alguien que consigue algo y lo muestra el mundo, al final yo siempre hablo de la mentalidad de carnet de conducir que yo siempre digo, que es que cuando te vas a sacar el carnet, a mí en mi caso por lo menos tenía mucho miedo de pensar me voy a estrellar, lo que sea, pero luego piensa hay otra gente que lo está consiguiendo porque yo voy a ser diferente y creo que el hecho de que tú seas capaz de grabar esta entrevista y contar tu situación, la situación en la que estabas y lo que has conseguido hace que mucha gente se motive y que vea que hay otra forma de hacer las cosas diferente a lo que se ha hecho siempre. Así que te voy a dar paso, cuéntanos tú un poco quién es Miguel Ángel, a qué te dedicas, en qué dedicas el tiempo libre, etc. Pues nada, muy buenas a todos. Mira, mi nombre es Miguel Ángel, tengo 34 años, soy militar, ¿vale? Y le pedí ayuda a Carlos, ¿vale? Porque aunque siendo militar y toda la expectativa que se tiene de tener un cuerpo fuerte, ser un tío todoterreno y todo eso, ¿vale? Mi problema principalmente era la ansiedad. Entonces yo sufría mucho de ansiedad, me daba por comer a destiempo, picotear un montón y pues buscar la mayor porquería posible. Muchos fritos, muchos dulces, cualquier cosa precocinada me valía. Porque además tengo poco tiempo, no tengo hijos, ¿vale? Pero mi tiempo es muy limitado también. Entonces sufría muchísima ansiedad. Me puse en contacto con Carlos, ¿vale? Porque llegué a unos niveles que ya no me sentía a gusto conmigo mismo. No sé, justamente por ese prototipo de militar que se tiene, ¿no? Digo, no, no, no coincido, no me veo bien, no me siento bien. En mi trabajo necesito dar más, cada día yo soy un exigente conmigo mismo y llegué a un punto en el que, pues, necesitaba cambiar algo en mi vida y principalmente en la alimentación. Entonces, bueno, pues, dije hasta aquí, me puse en contacto con Carlos y, bueno, como decir, empecé en Navidades, ¿vale? El 26 de diciembre, precisamente, y ya van 8 kilos. Van 8 kilos, voy a ir a por los 10 y todo lo que me pueda quitar, cuanto más, mejor. Por, mi motivación ha subido un montón. Como decir, te llega por la calle cualquiera que hace un tiempo que no te ve y te dice, pero bueno, ¿qué ha pasado contigo? Has perdido un montón de peso. Y, claro, eso te motiva más y más y más. Y, claro, van viendo la evolución tuya, porque más o menos tú vas viendo que la ropa va cambiando, pero lo que es las cosas buenas que te va diciendo la gente cuando te ve, oye, pero qué guapo estás o qué delgado en todo eso. Entonces, eso te llena más, te hace, vamos, un coloso. Te hace un coloso y quieres cada día avanzar un poco más y todo gracias a cuidar un poco más la alimentación, hacer el porte cuando puedes, todo maravilloso. Bueno, así que yo de verdad animo a que os metáis en el programa este porque este a mí me ha cambiado la vida, sinceramente. Has contado ya como que un resumen incluso de lo que ha ido consiguiendo durante este tiempo, pero quiero que hagamos como una pequeña parada o puntualizar más en cada una de las fases, por así decirlo. Y quiero que empecemos por la situación que tú tenías antes de empezar, porque comentas que tu principal problema era la ansiedad, como que sentías que tenías antojos, que empezabas a comer sin control y no podías parar. Pero, ¿cómo te hacías sentir eso? Es decir, ¿cómo te afectaba en tu día a día a tu estado de ánimo, a tu confianza en ti mismo? No sé, ¿en qué sentías que te dolía, por así decirlo, esa ansiedad? Pues vamos a ver, yo es que antes, lo típico, el tiempo que tenía lo malgastaba, ¿qué? Sentándome en el sofá, viendo la tele, pero claro, eso no podía faltar, un paquete de palomitas, un paquete de pipas, la Coca-Cola, cualquier refresco, venga, pues un bollo por aquí. Y claro, dices, estoy perdiendo mi vida, o sea, me estoy tirando justamente a la bartola y no estoy aprovechando nada, o sea, digo, me gusta ver la tele, sí, pero como a cualquier persona, un ratito, está bien, pero al final ves que estás destinando un montón de tiempo en el sofá y comiendo basura, dices, esto lo puedo cambiar, ¿no? Seguro que tiene que haber alguna forma. Y claro, pues tú me explicaste, se le decís, vale, es que eso no está bien. La ansiedad que yo tenía, yo, para mí era un muro que digo, es que no voy a poder, no voy a poder, o sea, porque yo, antes de contactar con Carlos, contigo, digo, es que no, lo he intentado, he intentado comer bien, pero claro, como no tenía las herramientas, no tenía los conocimientos, tiraba la toalla enseguida, ¿vale? Yo comía, veía que incluso hasta pasaba hambre, llegué una vez a estar tres días sin comer, solo comiendo piña, bebiendo zumo de piña, porque decía, no, que diurético te va a ayudar a eliminar líquidos, y sí, es verdad, perdí dos o tres kilos, pero luego cogí cinco. Luego cuando dejé la piña, cogí cinco. Y yo, claro, en ese momento me sentía muy débil. Es que era un fracaso tras fracaso tras fracaso, y eso te motiva más, por tanto, ¿qué pasa? Que te da más ansiedad porque piensas que jamás vas a poder salir de ese pozo en el que te has metido y dices, es que no puede ser, no, no puede ser. O sea, porque claro, tengo 34 años, soy joven, hay personas que lo tienen más complicado que yo, por diversos motivos, y aún así ellos pueden, pero claro, yo al ser joven, no tener, digamos, muchas responsabilidades, muchas tareas, pues claro, dices, ¿cómo no voy a poder yo? Si todo el mundo tiene que poder, y claro, pues es que lo estaba haciendo mal, ¿correcto? Lo estaba haciendo muy mal. Claro, que muchas veces lo vemos como todo muy simple, como hay que comer menos y hacer ejercicio y moverse más, pero la realidad es que eso muchas veces te genera otro problema todavía más grave, que es esa ansiedad, ese sentir que tú no eres capaz y que no puedes hacerlo, que en tu caso es diferente, y al final te genera unas barreras que tú piensas que no va a haber manera de cambiarlo. Y en este caso, ¿tú tenías miedo a volver a fracasar o a que no te sirviese? A ver, yo me apunté al programa este y de todas maneras no las tenía todas conmigo, o sea, obviamente yo tenía la motivación de decir, quiero cambiar mi vida, pero es que lo veía muy puesta arriba, o sea, no era una puesta, era un muro, como digo, o sea, digo, es que lo he intentado tantas veces y claro, mi trabajo es hacer deporte, y digo, vamos a ver, una persona que no hace deporte todavía lo tiene complicado, pero yo tenía toda la facilidad del mundo, digo, vale, con que hagas deporte ya te vas manteniendo, pues no, yo incluso hasta seguía no hablando, pero claro, era el problema de la ansiedad, no podía, me alimentaba mal, cantidades erróneas, así que claro. Claro, vale. ¿Y qué es lo que dirías que te hizo que a pesar de esa dificultad, tú tomasen la decisión de hacer las cosas de una forma diferente? Pues, a ver, ya es estar un poco harto, o sea, hay veces en la vida en la que dices, somos muy cabezotas, ¿no? Yo puedo, yo puedo, vale, seguro que todo el mundo puede, obviamente, pero cuando llegas a un punto que es el que me pasó a mí, de decir, yo lo intento, lo intento, lo intento, lo intento, y no puedo, digo, hay que pedir ayuda, o sea, a lo mejor yo no soy capaz solo, alguien me tiene que hacer cambiar el chip, decirme algo que yo no había escuchado, y decir, vaya, pues, ¿vale? Es lo que muchas veces hemos hablado. Yo personalmente, claro, yo antes cuando me hacía un plato de pasta o lo que sea, me hacía media bolsa de pasta, y digo, no, si solo es pasta, no le estoy echando nada más, es solo pasta, pero claro, mi cuerpo no necesita esa gran cantidad de pasta, pero yo no lo veía. Entonces, ya viendo los menús que me preparabas y todo, digo yo, hombre, ahora entiendo que, claro, es que no es esa cantidad, aunque sea solo pasta o te la quieras echar con verduras, que muchas veces dices, no, como lleva verduras es bueno, ya, pero a lo mejor fallas en las cantidades. Entonces, claro, luego aprendes a decir, no, tu cuerpo necesita este puñadito y no está cazuela. Dices, amigo, vale, vale, vale. Es que aunque lo quiera disfrazar con verdura, al final metes muchas más calorías de las que necesitas. Entonces, claro, dices, no necesito tanto. Así que... Vale. Y cuéntanos, porque, claro, tú dices lo de, supongo que esto es uno de los clics mentales, por así decirlo, que has tenido, que es la importancia de, más allá de fijarse en esto es saludable o no es saludable, ver realmente la cantidad que estás comiendo y que te sientas saciado. Pero, ¿cómo dirías que ha sido tu proceso? Es decir, ¿cuáles serían, aparte de este clics mental, otros aprendizajes que has tenido? Pues, a ver, lo primero es la paciencia, tener paciencia, porque en mi caso, la verdad que me lo quise tomar con mucha calma, porque digo, vamos a ver, es algo que llevo luchando muchos años de mi vida por intentar mantenerme bien. Entonces, digo, lo primero que no tengo que hacer es desanimarme, ¿vale? Porque en la primera semana no pierda 5 kilos, porque creo que tampoco es bueno. Yo he ido perdiendo más o menos en torno a medio kilo, un kilo cada semana. Hay veces que he estado estancado por motivos laborales, ¿vale? Por situaciones que, bueno, pues a todos nos surge una etapa en la que, pues, no puedes estar siempre al 100% y tienes que desviar la atención hacia otros puntos, ¿no? Pero al final aprendes a tener paciencia, aprendes a comer, aprendes a... Muchas veces también el ejercicio. Yo hacía ya muchos ejercicios, pero bueno, esto también me ha reforzado un poco y sobre todo al no sentirme culpable cuando en algún momento tengo algún desliz, ¿sabes? Porque, claro, me lo habéis enseñado vosotros. Digo, no, es que fallar en el plan está dentro del plan. Entonces dices, vale, perfecto, perfecto, está bien. O sea, no me tengo que sentir culpable porque me haya pasado. Lo único que tengo que hacer es volverme a meter en el camino, encauzarme otra vez y decir, ¿eh? ¿Me han dado un toque de atención? ¿Qué ha sido esta comida o lo que sea? Vale, no, vuelve, vuelve, sí. Si no pasa nada. Entonces, es lo bueno, es lo bueno. Aprender a comer. Claro. Has mencionado un punto súper importante que es, en tu caso en concreto, has tenido como semanas en las que tenías que estar toda la semana fuera de casa, no podrías ni decidir lo que comes o no podías hacer ejercicio. Y mucha gente en ese tipo de situaciones es como, es que en mi manera no hay, en mi caso no hay forma de mantener la constancia, así no voy a avanzar. Pero en tu caso ha sido muy clave la mentalidad de decir, esta semana no lo puedo hacer, pero es que en cuanto vuelvas voy a volver a hacer las mismas cosas. Y eso es lo que al final te da el progreso, porque no se consiguen las cosas por una semana que te esfuerces mucho y luego lo dejes. Lo que se consigue es, por la mayor parte del tiempo, estás haciendo, quizás no el 100%, pero un 80, 90% de lo que tienes que hacer. Y creo que es el ejemplo básico. O sea, tú, si te pones a hacer balance de los últimos tres meses, de media has hecho seguramente un 80, 90% de todo prácticamente. Prácticamente. O sea, como dices, hay por motivos laborales, semanas que me tengo que ir al campo, entonces claro, me dan de comer lo que me dan de comer. No puedo elegirlo. Muchas veces en esa semana no puedo hacer deporte, no puedo dedicarme al programa. Pero claro, dentro de lo que te dan, intentas no pasarte o como ya vas aprendiendo a comer, dices, vale, pues eso a lo mejor lo aparto un poco o no como tanto. Y simplemente no se puede considerar un fracaso no haber perdido esa semana peso. Yo el no haber ganado o no haber ganado tanto lo veo como una victoria. Entonces, siempre hay un pequeño desnivel, una montaña rusa en la que son pequeñas batallas que se van librando y unas salen mejor que otras, pero el caso es seguir hasta el final. Y vas viendo, decir, bueno, si la semana pasada perdió un kilo y a lo mejor esta no lo he conseguido, pero he conseguido bajar 200 gramos, también es una pequeña victoria. Entonces, es mantenerse siempre en la línea de decir, no, 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 es que lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien, esta es la manera. Entonces, al final se acaba notando. Si no desfalleces mentalmente, porque para mí es lo que más me costaba, mantener la mente, decir, por favor, no abras el armario y te comas esa bolsa de galletas o lo que sea. Entonces, dices, no, 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 aguanta un poquito, porque además es que no he pasado hambre en ningún momento. La verdad es que al principio sí que es verdad que la ansiedad apretaba mucho, pero luego al final te vas haciendo, el cuerpo te lo va respetando y te va ayudando. Y luego al final no quieres comer esa serie de cosas que comías antes, porque dices, uff, por Dios, que te la siento, o puedes comer un poquito, pero luego te cansas. Entonces, es que ha sido un cambio de 180 grados completamente. Totalmente. De hecho, has mencionado como dos cosas que considero también importantes. Que una es el hecho de, tú estás al principio, por ejemplo, de que te pasase eso de estar pensando en voy a intentar no abrir ese armario y comerme la galleta. Pero que en cuanto empiezas a coger inercia, ves que haciendo las cosas de una forma más flexible de las que lo habías hecho siempre, ves resultados, te sientes bien, te sientes saciado, no tienes ansiedad. Yo muchas veces intento explicar estas cosas y me he dado cuenta de que no sirve de nada explicarlas. Lo mejor es decirte, pruébalo y descúbrelo tú mismo. Y en tu caso ha sido totalmente así. En cuanto llega a eso, se reduce un montón esa ansiedad, pero es por tener confianza y paciencia de hacer las cosas de una forma diferente. Y luego también has mencionado otro punto cuando has dicho que tenías muy claro el hecho de que llevabas mucho tiempo luchando por esto y que habías dado muchos tropiezos y que tenías claro que querías ser paciente. Y aquí quiero hacer una reflexión porque hace poco leí una frase que me gustó mucho que decía como nadie tiene tiempo y dinero para hacer las cosas bien una vez, pero sí tienen tiempo y dinero para hacerlas mal muchas veces. Y creo que es la clave porque muchas veces por querer hacer las cosas rápido buscamos soluciones que o sean baratas o que sean muy fáciles, que no nos lleven tiempo. Pero eso casi siempre, como a ti te había pasado, te genera o más ansiedad o más obstáculos o más desconfianza en ti mismo. Y al final lo que estás haciendo es ponerte piedra en el camino en lugar de avanzar. Entonces creo que has dado como dos o tres mensajes que son pepitas de oro ahí. Sí, no, no, no. Es que, claro, soy el ejemplo de decir lo he intentado por activa y por pasiva. Nunca, nunca jamás en mi vida he dejado de hacer deporte. Y con todo y con eso he tenido muchos propiezos. Y claro, en mi mentalidad decir, vamos a ver, si hago deporte, ¿cómo puede ser yo haciendo deporte? Porque, claro, el deporte es muy importante, pero sin una buena alimentación te puedes estar dando de cabezazo contra una pared que no la vas a tirar jamás. Entonces, sobre todo es eso, no tirar la toalla. Aunque sean pequeños progresos, pero tú sabes que son progresos. Entonces, no es cuestión de tiempo, no es querer conseguir algo para allá. No es, bueno, como quiero quitarme 20 kilos me hago una liposucción, ¿vale? En ese momento te puede servir, pero si no cambias tus hábitos, esa liposucción hoy te sirve, mañana volverás a recuperar el estado que tenías. Entonces, es que, o sea, es tener paciencia, es un hábito, no es algo que pueda, como un plan de fin de semana, decir, bueno, este fin de semana me voy a cuidar porque tengo lo típico, una boda y tal y pascual y voy a comer mejor este fin de semana. Es pan para hoy, hambre para mañana. Entonces, si uno aprende a comer bien, empieza a trabajar en sí mismo y se dedica a uno a quererse un poco, es que no va a costar tanto. Y obviamente, en cuanto se empiezan a ver los resultados, más te quieres y más quieres hacer y no sé, o sea, yo ahora me siento, ya era activo, pero ahora me siento más activo. O sea, ahora mismo, para tenerme sentado en el sofá y ver una peli, digo, mira, me la veo en cinco veces porque no paro, no paro. O sea, yo me noto más en él. Es que son todo beneficios, son todo beneficios. Total. Hablando de beneficios, haz un resumen de todo lo que has conseguido. No te quedes únicamente en he perdido ocho kilos, ¿vale? Si no, he recuperado ropa, he mejorado así mi estado de ánimo, ahora hago estos planes que antes no hacía. Es decir, cuenta un poco cuál ha sido el antes y después, no solo a nivel físico, sino también a nivel emocional, se podría decir. Pues vamos a ver. Uno de los motivos más importantes, además de por mí mismo, obviamente, es un poco por mi mujer, ¿no? Entonces, eres joven, con 34 años y te ves que no te gustas a ti mismo, ¿vale? Entonces, claro, si no me gusta a mí mismo, ¿por qué a mi pareja le tengo que gustar? Es un poco... Entonces, al final también haces el esfuerzo y, claro, vas viendo que todo va mejorando. O sea, la ropa te va quedando bien. Me he puesto ropa de hace tres o cuatro años que tenía por ahí en un baúl y ya, claro, al ver esa evolución de pérdida de peso, pues te da por decir, oye, yo tenía esta ropa tal, la saco, me la pruebo y digo, ahí va, se me vale. Digo, que eso estaba ya ahí, pues lo típico, para echarlo en un contenedor o para dárselo a algún familiar que estuviera más delgado que yo. Porque yo daba por perdida esa prenda de ropa. Pero, claro, te vas viendo, yo qué sé, es que a nivel emocional, es que me quiero más, me quiero más. Entonces, me quiero dedicar más tiempo a mí y, obviamente, claro, a mi mujer, ¿vale? Mi mujer ahora me dice, joder, qué guapo estás, joder, es que ahora esa ropa... Es que era como si tuvieras 28 años otra vez. O sea, para que veáis que desde los 34 que tengo hasta los 28, más o menos, he ido evolucionando en peso y, claro, he ido perdiendo mi gracia, ¿no? Yo me veía un poco más deprimido, es decir, tal, ¿qué estoy haciendo? O sea, pero no encuentro el camino que seguir. Entonces, a nivel emocional, es que te cambia, te cambia, te sientes otra persona, te quieres comer el mundo, ¿vale? Y eso, el mundo no engorda. Entonces, te puedes comer el mundo lo que quieras. Así que dices, maravilloso, maravilloso. No sé, es que es lo que digo, o sea, la gente a lo mejor dirá, bueno, sí, él lo ha conseguido. No ha costado tanto, no, de verdad, no... Cuando sabes que es algo para ti, porque a lo mejor si tienes que hacer esfuerzo por otra persona, pues te cuesta, ¿no? Pero es que es para ti. Si no lo quieres tú para ti, ¿por qué lo quieres para otra gente, no? Para ti, eso es para ti, eso te lo queda ya. Y es un cambio de verdad a mejor en todos los sentidos. Total. Y en este sentido, ya que mencionas esto de no lo quieres para ti, mucha gente tiene el problema de que está más pendiente de cuidar a los demás que de cuidarse a sí misma. Y piensan que al cuidarse a sí mismo van a descuidar a los demás. Tú al priorizarte y al, digamos, dedicarte más tiempo a ti en cierta medida y hacer las cosas diferentes, ¿tú has sentido que has descuidado, por ejemplo, a tu pareja? Para nada, justamente al contrario. O sea, yo, digamos, le he recomendado decir, oye, mira, yo voy a comer esto, voy a comer esto. Es más, ella, claro, se ha ido animando también y, digamos, que como que ha querido un poco compartir conmigo eso, entonces nos ha unido más. Mi mujer ha perdido a lo mejor dos o tres kilitos solamente por hacer un poco lo que hago yo. Obviamente, ya no solamente es alimentación, los diez mil pasos. Eso yo antes no cogía ese rato con mi mujer para pasarlo juntos caminando. La dije, oye, mira, amor, tengo que salir a pasear, vente conmigo. Y pasamos más tiempo juntos y hacemos más cosas juntos. Hasta se ha puesto alguna vez a hacer los ejercicios conmigo, ¿sabes? Entonces, al contrario, o sea, no es ahora ser esclavo de un gimnasio y decir, no, 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 es que tengo que estar cocinando todo el día para tenerlo todo en el peso y tal. No, es al final, como tienes que desayunar, comer y cenar, lo vas a hacer igual, ¿vale? O sea, no pierdes tiempo. Pero si buscas la manera de, en mi caso, por ejemplo, me ha unido más a mi mujer. Y ahora, como ella está más a gusto conmigo y yo también estoy más a gusto con ella, es que no le he visto de momento a esto nada que diga, es que esto lo cambiaría. No, lo único que te he dicho, bueno, yo con mi trabajo sí que peco un poco de tiempo. Y quizás, pues, no tengo todo el tiempo del mundo, pero para mí. Pero obviamente, cuando yo esto, el tiempo que he tenido, lo he dedicado para mí y he mejorado, aunque no tenga tiempo para otras cosas, mi problema era este. Y lo estoy consiguiendo, estoy consiguiendo solucionarlo. Entonces. Que además, en tu caso, más que el tiempo es energía. Es decir, lo que a ti te pasa es que al final, si todos los días prácticamente tienes que correr subiendo cuestas y cosas así, a nivel de entrenamiento está claro que no vas a poder rendir de la misma, o digamos, invertir la misma energía en entrenamiento que invertirías si no tuvieras que hacer eso para un entrenamiento enfocado al objetivo que tú quieres tener a nivel estético. Porque estás al mismo tiempo enfocándote también en otro objetivo, que es el objetivo de rendir en tu trabajo. Eso es, eso es. O sea, claro, como has perdido peso, ahora corro más rápido, levanto más peso. Es que, vamos, mis compañeros ahora también se quedan un poco más impresionados porque dicen, hombre, pues, joder, ¿has entrenado más o algo? Digo, además de que estoy, claro, yo como me veo con más energía, me da por dar más de mí. Entonces, es que todo está relacionado, todo está relacionado. Pierdo peso, me veo mejor, más energía, puedo obtener más y como obtengo más, más mejoro, mejor me siento. Es una rueda. O sea, entonces... Pues, enhorabuena por eso y quiero cambiar un poco ya de tema, hacerte algunas preguntas así más específicas. La primera es, ¿qué opinas de que sea un servicio online? Porque estamos muy acostumbrados a tener que ir a una consulta y que te digan, te pesen, te midan y te vean en dos semanas. Pero, ¿qué diferencias has notado en este caso? Pues, a ver, es verdad que yo nunca he ido a una clínica presencial, ¿vale? Pero la verdad es que, debido a mi vida, tener que estar yendo a un sitio para pesarme, para esto, para lo otro, online, es que no he tenido ninguna pega con nada. Con la aplicación que me habéis hecho, pues, me toca hacer esto. Lo hago, pero no en ese momento. Lo hago cuando pueda, todo muy flexible y en cualquier momento... O sea, necesito pesarme, hacer mis medidas... Vale, oye, pues, normalmente me lo pides el viernes, pero tengo hasta el domingo. Entonces digo, bueno, pues el viernes, obviamente, yo trabajo, no dispongo de ese tiempo, no pasa nada, lo hago el domingo. Oye, ¿qué tienes? Mira, mándame la encuesta a esta, rellénamela. Pues lo mismo, normalmente, cuando más tiempo dispongo es el fin de semana. Pues me cargo un poquito el fin de semana, pero claro, no es... No, es que tienes que ir a este sitio y luego tienes que hacer esto y todo. No, 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 es que se puede hacer todo desde casa perfectamente. Y, obviamente, los ejercicios. Hay gente que a lo mejor no dispone ni de tiempo o dinero para decir, no, es que para conseguir esto te voy a ir a gimnasio. No, 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 vamos a ver. Lo puedes hacer desde casa. Entonces, claro, o sea, es que facilidades. Otra cosa es que, bueno, trabajes fuera y no tengas... Bueno, pues se acomoda uno como puede, ¿no? Pero online lo puedes hacer todo en casa. No hace falta que salgas de casa para nada. Total. Vale. Y si tuvieras que dar, sabiendo lo que sabes ahora, si tuvieras delante al Miguel Ángel de hace cuatro meses, antes de haber empezado el programa incluso, ¿qué consejo le darías? A ver, sí, es que yo lo primero que haría sería darme una colleja a mí mismo y decir, eres tonto, eres tonto, o sea, lo estás haciendo mal todo, ¿vale? Pero bueno, si le tuviera que decir algo es, aprende a comer, aprende a comer, o sea, no lo estás haciendo del todo mal, pero, macho, es que la ansiedad aparece por algo, pero si buscas ese algo y le pones solución, desaparece, porque, o sea, es lo que digo, yo antes veía una bolsa de, yo que sé, de gominolas o lo que sea, y es que no cogía una para endulzarme y ya está. No, es que me comía la bolsa y luego sí podía trincar otra cosa más y yo sabía que no era hambre, o sea, porque el cuerpo no necesita unas gominolas, ¿vale? Entonces, si yo me pudiera ver ahora mismo, hace cuatro meses o tres meses, diría, tranquilo, lo primero, tranquilo, escucha, todo tiene su evolución en esta vida, entonces, vamos a aprender a comer. El tiempo, destínalo bien, es decir, no, mira, prepárate las comidas cuando puedas preparártelas, ve, digamos, éstate un pasito por delante de lo que vayas a hacer antes, planeatelo todo muy bien, porque al final, muchas veces esto es la planificación también. Cuando ves que no, que no puedes planificar, te saca el tiempo, te hundes un poco, pero si tú dices, mira, cuento con este tiempo al día, organízate un poquito, porque a mí me costaba mucho, hay veces que todavía me cuesta, pero como ya, más o menos en esto, ya he aprendido un poco a decir, no, no te salgas de esto, céntrate en tu comida, esto y lo otro. Entonces, aunque no tenga tiempo, pero puedo jugar. El Miguel Ángel de hace tres meses no tenía ni tiempo, ni organización, ni ganas de nada, solamente de comer, ansiedad y venga. Entonces, no te preocupes, come bien, descansa, haz deporte y verás como todo fluye. Y es que es así, es así. Aprendiendo a comer se soluciona muchísimo. Total. Y una cosa de las que han mencionado, me parece clave, que es como el primer consejo de decir, si tienes ansiedad, hay algo que es que está fallando probablemente. Y me parece importante porque se ha normalizado tanto el... O sea, hay como muy normalizada una mentalidad de la gente tiene que comer como si fueran robots. Es decir, tú le das las calorías y no van a tener emociones. Tú le das lo que sea y si no come lo que tiene que comer es porque no tiene fuerza de voluntad. Y al final te das cuenta de que no es normal que tú estés sintiendo ansiedad y no te puedas controlar. Que si eso está pasando es porque hay algo que está fallando. Ya sea en la mentalidad que tienes respecto a la comida, en que estás comiendo las cantidades equivocadas, en que no te organizas, en que tienes mucho estrés en tu vida. Cada persona es un mundo en ese sentido. Pero está claro que no tenemos que normalizar el tener esa ansiedad y que si te está pasando no puedes mirar para otro lado y pensar esto es lo normal. Porque no es lo normal. No, no, no. Eso está raro. O sea, vamos a ver. Al final uno aprende a comer lo que el cuerpo le pide. O sea, la ansiedad digamos que es un mal aliado que te va diciendo come, come, come. Aunque no lo necesites. Pero luego al final, claro, al principio yo con mi ansiedad lo he pasado muy mal. Pero al final vas viendo que con las cantidades que más o menos tienes que comer, es que va todo fino. Entonces no es ser robot de no es que estas calorías tal. No, es decir, el cuerpo te lo va a ir diciendo. ¿De verdad tienes hambre? Vale, pues a lo mejor porque yo sí que es verdad, una vez, claro, como yo hago deporte por las mañanas, pues a lo mejor las reacciones que me correspondían en ese momento, pues eran insuficientes. No, no, pues oye, pues se adapta, se adapta, no pasa nada. Venga, llena un poco más por aquí porque claro, si me dices que vas a hacer ejercicio y no puedes, eso es que hay que aportarle más. No pasa nada, venga. Todo es flexible, ¿vale? O sea, porque cada cuerpo te va a exigir una cosa. O sea, no, como dices, no somos robots. El cuerpo es muy sabio y el cuerpo te va a ir pidiendo. Y al final todo se regula. Total. Y para acabar ya un poco con la entrevista, ¿quieres dejar algún mensaje que te gustaría que todo el mundo supiese? Pues a ver, como mensaje, la verdad es que estamos aquí dos días, ¿vale? O sea, yo miro un poco hacia atrás y claro, yo en mis años jóvenes, juventud, derrochaba físico, todo. Pero dices, los mejores años, ¿vale? Cuando uno se mantiene joven de aquí a cincuenta y tantos, incluso sesenta, hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos. Entonces, de verdad, ya llegará un momento en el que el cuerpo no pueda más y ya diremos, ya estamos limitados. Pero mientras el cuerpo diga, venga, hay que obedecer al cuerpo y decir, no, mira, cuídame. Si tú me cuidas, yo te voy a cuidar el día de mañana. Te va a proporcionar más tiempo libre, más ganas, mejor salud. Entonces, al final somos lo que comemos, ¿vale? Dicen que sí, que somos un sesenta y cinco por ciento de agua y tal, ya que beber agua, pero también somos lo que comemos. Y obviamente, si mimamos un poquito el cuerpo con una ración de ejercicio, un poquito de comida bien y un descanso bueno, es que, o sea, esto es como un coche. Si lo haces el mantenimiento cada equis tiempo, el coche te puede durar mucho tiempo. Digo, pero hay que mantener ese coche, que somos nosotros en nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué puedo decir? Hay que cuidarse. Total. Pues me parece un muy buen mensaje y te agradezco totalmente otra vez todo el tiempo que has dedicado a la entrevista, porque nos hemos extendido más de lo que te había dicho al principio, pero es que la verdad ha sido que me han gustado mucho todos los mensajes que ha ido dando y creo que aporta muchísimo. Así que, muchas gracias. Voy a dejar ya de grabar y un saludo también a cualquier persona que escuche o que vea esta entrevista. Un saludo. Hasta luego. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Si te ha gustado, puedes apoyarnos y darnos más difusión compartiéndolo en las redes sociales, dejando una valoración en iTunes o un comentario en iVoox y, sobre todo, seguir viendo los siguientes episodios. Nos vemos en el siguiente y un saludo y a seguir creciendo.